Bueno, aquí llega, con toda la alegría, el amigo Cacho Veray. ¿Cómo anda, Cacho? ¿Bien? ¡Bravo, Cacho! Contento viviendo estos dos días impresionantes. ¡Oh, muy lindo! Está emocionado. Una alegría. ¿No está emocionado? Sí, está contento. Más contento. Se nota, ¿eh? ¿Feliz? Sí, también estoy feliz. ¡Qué expresivo es! ¡Qué repercusión en Mendoza, ¿no? Increíble. ¿Y en Buenos Aires? También, sí. ¿Nos hicieron paro? Todos me saludan acá. ¡Qué lindo! ¿Toda la gente acá en Capital? Sí, todos. Digo, qué lindo todo esto que pasó, ¿no? Porque mi papá quería que yo fuera ingeniero y mi mamá quería que fuera maestro. Menos mal que me hice humorista porque si no sería un desocupado. Ahora estoy más en Buenos Aires y me estoy queriendo habituar y les pregunto a los muchachos. Es que es difícil, no es fácil. Carlitos Prines me decía, tenés que andar con cuidado acá porque acá en Buenos Aires atropellan a un hombre cada 10 minutos. Y digo yo, pobre hombre, ¿cómo uno se queda en la casa, cierto? Y me preguntan si tengo que vivir en Buenos Aires, ¿con quién voy a vivir? Y digo, sí, solo, porque ¿por qué voy a venir con mi señora así? Y ella no me aguanta nada, es más delicada hasta, ella no aguanta ni un ladrillazo en la boca. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!